Macri siempre ha sido desacreditado de su tenor ideológico, un tenor tal vez xenofóbico, el tema de la atención pública en los hospitales, diciendo, bueno, vienen de otros países o vienen del interior y nos usan nuestros hospitales. De ahí le terminó quitando un lugar en su agenda y en el presupuesto. ¿Qué pasa si una persona va hoy al tornudo y trabajás vos y tenía, por ejemplo, programado una operación? En este contexto, ¿qué le pasa? En general, las cirugías se van postergando. De hecho, el promedio es en el tornudo de años anteriores se operaban 3.500 cirugías anuales, ahora se están haciendo 1.500. Y en salud lo que decimos es que quien no se opera o quien no se atiende a tiempo, pierde lo que se llama chance terapéutica. No es lo mismo atender un paciente con una enfermedad de un estadio, digamos, de un primer estadio que terminaba atendiendo un paciente con un estadio más avanzado. Sí, cuando se está crítico. Por eso se dice que los recordes de salud matan. Están adhiriendo a la protesta en la capital federal la Asociación de Bioquímicos, la Asociación Gremial de Olontólogos, la Asociación de Psicólogos, la Asociación de Licenciados en Enfermería, el Frente de Recuperación Gremial, en el Comité Ejecutivo de la Asociación de Médicos Municipales, las Asociaciones Profesionales de los Hospitales Salvear, Álvarez, Ameguino, Borda, Sardá y Tobar García, las Agrupaciones de los Hospitales Álvarez, Fernández, Moyano, Cornuys, Ubizarreta, Profesionales de Hospitales y Centros de Salud de toda la Ciudad de Buenos Aires. Ahora, el gobierno sabe lo que está haciendo. Si hay un plan, y es sistemático, no es que sea una sucesión de errores, sino una política. ¿Cómo se cambia la política, más allá de protestar y hacerlo público? Bueno, en principio, visualizando la cuestión, cosa que nos cuesta muchísimo que esto se muestre, que esto trascienda. Las imágenes que estamos viendo de los hospitales, que detrás son terribles. Y además, les faltan insumos, ¿no? Eso es claro. Lo que pasa es que, en principio, se han maquillado mucho los hospitales. Se han hecho obras en la Guardia del Hospital Alvear o en el Hospital Pena, en el Hospital Tornu, pero después no hay recursos humanos para sostener eso. Es decir, se ha comprado algún aparato, algún equipamiento, pero no tenemos profesionales que los usen. Con lo cual, hay una ecuación que es cuando se invierte mucho en tecnología y no se invierte en recursos, ahí hay corrupción. Es decir, detrás de la compra de un montón de equipos, de mucha obra, que después no se utiliza porque no hay recurso humano, algún otro objetivo hay, por un lado. Por otro lado... Porque cuando se compra puede haber una política de retorno, si eso está diciendo usted. En principio, digamos, es bastante inexplicable que se compren una cantidad de tomógrafos y demás y después tengamos dificultad para que eso funcione porque no tengamos gente para operarlo. Si conseguir un... Nosotros en el Hospital Tornu durante muchos años pedíamos un conmutador, hoy el conmutador lo tenemos, pero no hay quien lo opere, con lo cual... Un conmutador telefónico, vos hablás, para derivar a las distintas áreas. No, no, solamente, digamos, más allá de eso, para pedir un turno. La comunicación básica, digamos. Sí, sí, o la intercomunicación entre los diferentes servicios, pedir interconsultas, además, se complica si vos no tenés un sistema que te lo facilite. Digo, hay una cuestión muy clara. La salud es un derecho, es un derecho de tercer grado, es un derecho reconocido en todos los pactos internacionales, los cuales Argentina adhiere. Por eso, con esto de atender o no gente de afuera, uno tendría que decir, bueno, hay que renunciar a los pactos internacionales de que la salud es un derecho. Lo que ocurre es que, por fin, una parte de la sociedad está viendo cuál es el plan de gobierno de Mauricio Macri en la Ciudad de Buenos Aires, es decir, dónde se pone el énfasis y qué se desacredita. La educación pública, con todos los conflictos que son muy evidentes, el transporte público, con lo que está ocurriendo, el aumento del susto y la salud pública, no son prioridades del PRO, y en todo caso son estorbos con los que se encuentran. Tal vez porque ningún funcionario del PRO fue a la escuela pública, tal vez porque ninguno se atiende en la salud pública, tal vez porque están conformados ideológicamente con una matriz en que lo privado es lo importante. El asunto acá es que hay millones de personas de Ciudad de Buenos Aires que más allá de las ideas que tengan, quedan desprotegidas, ven cómo no pueden viajar en el subte de la Ciudad de Buenos Aires porque se han carecido brutalmente. Hay más gente de todo el país. Aumentó la violencia, Carlos, aumentó la violencia del 40%. Hoy confirmaron el aumento de la violencia. Entonces el problema es más grave de lo que parece, porque no es un problema ideológico, sino de la práctica, de la calidad de vida en una ciudad que es de las más ricas del planeta Tierra en cuanto a recaudación de impuestos. Sí, lo que pasa también, en una ciudad donde tenemos los hospitales que tenemos, la historia de sus hospitales y la formación y demás, es una competencia para el privado. Si hoy medianamente los hospitales de la ciudad funcionaran medianamente bien con recursos humanos y con una estructura interrelacionada y demás, y mucha gente a lo mejor no compraría salud privada. Vos decís que entonces está absolutamente pensado y diseñado y planificado para que la gente vaya y pague una prepaga. Es lo que pasa de alguna forma con los colegios primarios. Si al colegio primario yo no le sostengo la infraestructura, los chicos tienen frío, por más que yo le ofrezca inglés del primer grado, las familias van a ir migrando hacia lo privado. Se lo gastan el remedio a los padres, entonces determinan, dicen, lo pongo en una escuela privada. Sí, no, pero lo grave es que, por otro lado, se subsidia a las escuelas privadas. O sea, yo le saco la infraestructura a lo público, disminuyo la matrícula de lo que va a lo público y lo derivo a lo privado. Nosotros, el déficit de enfermería es terrible, con lo cual muchas veces nos pasa a pacientes que nosotros tenemos que internar en terapia intensiva, no hay enfermería, no hay camas, y tenemos que derivar a privado. En algún momento se cerró la terapia neonatológica del Hospital Durán, y esos chiquitos, algunos terminaron derivados en privado. Eso significa que cada chico que nace en el Hospital Durán, si tiene una problemática de salud al nacer, no tiene terapia neonatológica en el lugar. El tema fue, se inauguró la terapia neonatológica del Hospital Durán con ocho camas, con teóricamente el recurso humano. Como no se cubrió el recurso humano, se fueron internando chicos en la terapia. El año pasado, cuando fue la crisis de bronquiolitis, que es una epidemia invernal, llegó un momento que no se podía sostener, porque no había médicos y no había enfermeras. Entonces tuvo que cerrarse esa terapia neonatológica. O sea, está en el lugar físico, está en los elementos y no hay personas. Pero no tenés el recurso humano. ¿Entendés? Entonces, como él dice, vos tenés un médico o tenés un enfermero y hacen doble turno. ¿Hay un Ministro de Salud en la Capital Federal? Sí, hay una ministra ahora. Hace un año. Graciela Ribau se llama. ¿Y los está escuchando? ¿Los atiende o no? Hoy, después de la marcha, tuvimos una entrevista con un funcionario de segundo nivel, o por lo menos quien nos recibió en la Casa de la Jefatura de Gobierno. Y lo que les planteamos era esto. En la medida que no nos escuchen, tenemos que salir a la calle. Entonces, estas situaciones se saben claramente. La doctora Raybó fue al Hospital Tornudo a inaugurar el tomógrafo y en un horario no quiso escucharlo. Interactor con la gente. Lo hizo en el Hospital Argerich, se hizo en el Hospital Pena. O sea, se inauguran tratando de que el personal no se entere para no tener que confrontar con esta situación. Qué feo que la función del funcionario justamente no es sacarse fotos en las inauguraciones, que es una parte final del trabajo, sino solucionar los problemas de la gente de su área. Sí, sobre todo funcionarios que reclaman diálogos. Funcionarios que a nivel de la ciudad reclaman diálogos con la Nación y demás. Y aparte ellos utilizan, digamos, exactamente este esquema del diálogo. Nosotros dialogamos, no confrontamos, no atendemos tampoco a nadie. La verdad que da bronca, ¿no?, escucharlos porque yo he ido en varias ocasiones este año a hospitales públicos de la Ciudad de Buenos Aires y realmente la calidad de atención es excelente. Las enfermeras que le ponen una vacuna a tu hijo o que te atienden por cualquier motivo, te atienden bárbaro. Y da bronca escuchar que casi estén trabajando a don Orem, ¿no? De hecho, los concurrentes, que es una forma de formar profesionales, trabajan gratis. Sí, 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 lo sé, pero digo... Sí, pero el tema no es que trabajen gratis, sino que no tienen cobertura laboral frente a accidentes de trabajo, o sea, en condiciones precarias. Porque, bueno, uno puede, por vocación y por formación, ir gratis. Lo hemos hecho, yo lo he hecho, he ido. La clínica del Hospital Álvarez, gratis. Pero, por otro lado, el sistema no trata de proteger. Claro, no. Y, por otro lado, deja en manos de estos profesionales mucha de la atención porque es la forma de cubrir todos los espacios que no se cubren. Los juegos quedan por impericia, no por falta de... Claro, pero... Hay que decir, todos los días en hospitales de la capital federal hay enfermeros y médicos que le salvan la vida a otras personas. Todos los días, todas las noches, todas las madrugadas, hay personas que son atendidas en casos de urgencia y que podrían morir y algunas de ellas, en realidad, mueren cuando la atención es mala o las circunstancias son inevitables. Y el gobierno de la ciudad, bueno, tiene esta política, ¿eh? Que pase lo que pase, total. Sí, igual, yo quisiera tratar de, digamos, de cambiar un poco el concepto de que la salud es la emergencia y la urgencia. El sistema público también tiene la prevención, tiene las vacunas, tiene los actos laborales, tiene campañas, o sea, hay programas que se están cayendo, programas de atención y de atención primaria, centros de salud, que atienden gente que está sana, pero que tenemos que prevenir que se enfermen. Porque la salud, y ese es un concepto fundamental, es un derecho progresivo. O sea, cada vez tenemos que brindar más salud. Y brindar más salud no es pensar solo en la enfermedad y en la urgencia. Seguro. Sino tener programas de prevención, programas de formación y de salir a la comunidad para tener una ciudadanía más sana. ¿Por qué? Porque quien no tiene salud no tiene ningún otro derecho. Yo no puedo ejercer la libertad de expresión si no estoy sano. No tengo la libertad de trabajo si no estoy sano. No puedes hacer nada si no está sano. Si uno no está sano, no puede ejercer ninguno de sus otros derechos. Seguro. Como él dice, en este momento se caen un montón de programas de atención primaria, de grupos de violencia familiar, todo en el Álvarez, que hay un montón de psicólogos que quedaron fuera del sistema de salud. Tanto como en el Moyano. Y también no se olviden todo este atropello que hubo en el Moyano. Porque fue la primera vez que se entra a un hospital ni en la dictadura siquiera y nosotros estuvimos ahí como se le pegaba a los pacientes. ¿Vos estabas? Yo estuve. Yo estuve ahí. Sin embargo, la ciudad le cierra cuadras y cuadras a Will Smith para que firme una película. Sí. O sea, destina presupuesto a ciertas cosas y a otras no, como todo el mundo ve y es bastante notorio. Si seguimos, vemos también lo que pasó en el Borda. Tanto tiempo sin gas que él dice que hay gas y no hubo gas en el invierno y así con un montón de cosas. Como vos decís, y nosotros como enfermeros tenés un recurso muy bien formado, cada vez mejor preparado, pero que no te reconocen como tal. Entonces, migrás a otros lugares. ¿Seguro? Y la mayoría de nosotros trabajamos en atención primaria, tenemos especialidad, trabajamos en neonatología, gente que se especializa para eso y que va a otro lugar porque gana otro sueldo. Seguro. Es entendible. Si la ministra de Salud de la ciudad quisiera debatir con los médicos, nosotros le ofrecemos un ámbito para venir, puede sentarse acá, exponer argumentos y escuchar las ideas de los otros. Pero no parece demasiado interesada en eso. Solamente, y para cerrar, ¿desde hace cuánto no cobran? La situación es, nosotros venimos cobrando con descuentos desde junio, los médicos residentes, recién hoy en la entrevista que tuvimos, probablemente se les termine de pagar en diciembre, cuando desde julio, que no cobran, desde junio, hace cinco meses, que muchos de ellos están trabajando gratis, esperando que segue la liquidación de sus abeos. Y con sueldos bajísimos, por otra parte. Y hay otro grupo, como él dice, que concursó, que son médicos, que ya tendrían que ingresar al sistema de salud y que no está la partida financiada, son desfinanciados. Son dos mil cargos esos. Sí, son desfinanciados, o sea que no pueden ingresar al sistema. Bueno, Dios quiera que esto se solucione rápidamente, por el bien de todos los argentinos. Tiene que cambiar la política, no es un problema de detalles. Totalmente. Gracias por haber venido a nuestro programa a contarnos la situación. Gracias. Gracias. Gracias.